¿Entienden ustedes la Constitución de 1940? ¿Saben por qué nuestro pueblo la perdió? ¿Saben cómo fue que se escribió? ¿Por qué en la Constitución de 1940 nunca se mencionó el pensamiento del padre Félix Varela, de José de la Lújica, de José Antonio Saco? Que los tres resumen el hombre martiano. Constitución de 1940. Y nosotros hemos dicho que nuestra ley constitucional es la Constitución de 1940 y todo el mundo está contento, seguro y sabe qué hacer. Para protestar contra la dictadura. Siguiendo su lógica. Artículo 9. Todo ciudadano está obligado a, inciso C, a cumplir la Constitución y las leyes de la República y observar conducta cívica. Y veamos quién decía que no hay patria sin virtud. El padre Varela nos presenta el camino para una verdadera transformación social. formar hombres virtuosos, pues no hay patria sin virtud. Eso es la verdad, compadre. Vamos a quitarle una máscara de una vez. ¿Cuántos estamos dispuestos a asumir que esa es la esencia, que eso es lo mejor que podemos hacer los cubanos? Sección primera de los derechos individuales. Artículo 20. Todos los cubanos son iguales ante la ley. La República no reconoce fueros ni privilegios. Un verdadero Estado de Derecho. Por ese Estado de Derecho estamos luchando. Ahí podríamos estar de acuerdo. Pero entonces, volvemos a lo mismo. Un día esas colonias se liberarían y empezaron a organizar tu nombre. Pues aquí uno no sale a uno mientras hay en otra. Porque lo tenía yo de grandea. Tenemos noticias de que están confiando con el Recomandante y la Revolución. Que se esconden. Que se esconden que de todas formas lo vamos a agarrar. Para que se le quite los deseos esos de estar alborotando. Para no trabajar. Así mismo es. Aquí para tumbar a general hay que tener los pantalones bien puestos. Y a ellos les falta mucho. Ustedes son peor que batir. El gobierno que hay en Cuba es una dictadura totalitaria. Lo único que les interesa a ellos es mantenerse en el poder y su régimen. Señores, estamos arrastrando un error que realmente nuestra generación no estaba nacida cuando eso sucedió. Y nos estamos dejando llevar por el estigma del castrismo versus anticastrismo. Que ambos son tan antagónicos que le dan entrada al marxismo. Y a eso lo hemos explicado. Pero el error sucedió desde hace mucho antes. Vamos a comunicarnos, vamos a entendernos que el arte nos ayude y represente a un cubano que triunfa. Pensamos humildemente que es mucho más productivo que un militar cubano esté teniendo esta comunicación con militares cubanos y representarlo en la pantalla que los mil abajo que puedan existir. Es mejor Varela, el padre Félix Varela lo decía, soldados se matan con soldados. O sea, no se mata porque el padre Varela nunca decía de matar. Soldados se vencen con soldados. Es mejor representar un soldado que está reconociendo el verdadero significado de su bandera. El verdadero origen de la patria. Que le despierte esa patria en el corazón. Y eso es lo que va a pensar y eso es lo que va a, como es lo que va a sentir, es lo que va a pensar. Entonces va a existir la verdadera protección de la patria. La verdadera seguridad de la patria. Dejaremos de estar desunidos. Dejaremos de estar defendiendo a los surdos. Y llegaremos a esa libertad que todos queremos. Dejaremos de estar defendiendo a los surdos. Gracias.